El Dios de la fe y no de la lógica humana. Así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay un dicho popular que a veces afecta nuestra fe, nuestra relación con Dios, y es ver para creer. En el caso del cristiano, no tiene que ser así. Tú no tienes que primero ver, entender, comprender, para recién creer. No. Dice 2 Corintios 5, 7, que nuestro lema como hijos de Dios debe ser, porque andamos por fe y no por vista. ¿Cómo desarrollar la fe? Dice Romanos 10, 17, que la fe es un don de Dios, y ese don viene por abrir la palabra. Por leer la palabra, por escuchar la voz de Dios en su palabra. Así se desarrolla la fe. Por eso, mi amigo, mi amiga, tú no puedes conocer a Dios, tú no puedes creer en Dios, si tú no abres su palabra. Y escucha su palabra, y escucha su voz en la primera hora de cada día. Este es el desafío de cada cristiano. Orando para entender su palabra, su mensaje, esa programación diaria que él tiene para tu vida. Lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Así tu fe va a crecer, y vas a creer en ese Dios maravilloso. Dile hoy, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a oír tu voz, porque sólo así mi fe crecerá en ti. Adelante con esperanza. Adelante con esperanza. ¡Gracias!